Estamos en la ciudad y el mundo y nos da mucho gusto recibir esta mañana, es un honor tenerlo aquí, nuestro director general de Ciudad TV, Ricardo Rocha, que ayer anduvo también en la talacha informativa con la cobertura de las elecciones. Lo que he sido siempre, reportero, mi querido chaval. ¿Cómo te fue? Cuéntanos. Pues una jornada intensísima como lo anticipábamos ya, desde muy temprano estuvimos ahí, empezamos con la llegada de los candidatos, a través de todos nuestros compañeros estuvimos cubriendo la llegada de los candidatos a sus votaciones, porque siempre es un momento importante ver cómo arriban, con qué talante. En esos momentos no es solamente importante lo que dicen, la expresión oral, sino la expresión corporal, facial que traen ellos, cómo se sienten, si ustedes se dan cuenta, las caras de unos y de otros ayer fueron muy, muy significativas respecto a lo que estaban experimentando. En fin, una jornada que se preveía muy cerrada, muy complicada, que sin embargo se da más o menos en circunstancias aceptables en cuanto a inconsistencias, irregularidades, pero que tiene un momento culminante muy importante ayer, cuando alrededor de las 10 de la noche se da a conocer, y esto inicia, detona toda esta polémica que estamos viviendo en estos momentos, se da a conocer el ahora cerebérrimo y controvertido conteo rápido, de parte del Instituto Electoral del Estado de México, porque hasta ese momento el PREP que había empezado a fluir a cuentagotas a partir de las 6 de la tarde, de acuerdo a la ley cuando se cierran las casillas, siempre tuvo arriba a Delfina Gómez. Sí, siempre. Llegó a tener 3 puntos de ventaja, llegó a tener nada más medio punto de ventaja, pero siempre estuvo arriba, 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 consistentemente Delfina Gómez, hasta que a las 10 de la noche llegó este anuncio. Claro, y aún así siguió arriba, yo lo vi la última vez a las 12 pasadas de la noche, estaba yo en el Universal y todavía seguía arriba Delfina. No sé en qué momento se produce el cruce y del mazo se va con 3 puntos arriba. En esto de las perspicacias, ayer alguien de Morena nos gritaba cuando terminó el anuncio de la reacción de Morena, de Delfina y Horacio Duarte como protagonistas, al anuncio del IEM sobre el conteo rápido, que fue el único periodista que logró acercarse a Delfina, porque era un tumulto ahí de gente, para hacerle disque a una entrevista, 18 segundos de entrevista. Pero bueno, alguien nos gritaba, no se vayan, no se vayan, porque nos van a robar la elección en la madrugada, ahora que no estén. Entras, te digo, en un terreno de suspicacia, porque precisamente este vuelco en el PREP se da en las horas en que menos, digamos, vigilancia, observancia mediática hay sobre la elección. Incluso a esas horas citaron a los periodistas a la cena que les ofrecía el propio IEM. Digo, no, no era una cena legal, una cena de trabajo, pues, pero es cuando están cerrando los periódicos, cuando muchos medios de comunicación, de pronto, pues, decidimos que la cobertura ya se va a terminar, porque calculábamos que no iba a haber resultados, sino hasta durante la madrugada. En esas horas se produce ese vuelco significativo, por ahí tienes razón, yo diría a partir de las doce y media, una de la mañana, que a las cuatro y cuarenta y cinco que nos despertamos. Ya estaba volteado el escenario. Ahora, Ricardo, significativo, nos decía Vianney Fernández, que estuvo también ayer ahí con Delfina, que no aparece López Obrador en el cuartel de campaña, no aparece nunca cerca de Delfina en esta jornada. Sí da mensajes desde acá, lo vemos en varios videos en línea, subiendo, informando, no, todavía a las diez de la noche hablaba de que ganamos y de que iban a impugnar la elección, pero no va al Estado de México anoche. Yo no sé si se está reservando López Obrador, eso ya habría que indagarlo con ellos, o si es una estrategia y están resistiendo hasta el último momento para ver el resultado. Ya ahorita, por lo que tenemos, ya se ve muy difícil que el resultado pueda cambiar. La verdad, sí, ayer había una expectativa porque asistiera López Obrador. No hay que olvidar que el factor López Obrador ha sido muy importante en esta campaña para apoyar a Delfina y también va a ser muy importante en cuanto al resultado. Bien sabíamos que si el resultado es el triunfo de Delfina, bueno, López Obrador estaría prácticamente ganando la presidencia. Claro. Desde un día después ya estaría, y además con otro factor muy importante, estaría, digamos que muy cerca del gobierno del Estado de México. Así es. A partir del mes de septiembre, a menos de un año de la elección del 18, esto significa muchas cosas. Claro. Y no es que la pierda, pero bueno. Poderío político, exposición, presupuesto, muchas cosas. Entonces, yo por eso siento que la figura de López Obrador también ahora la estarán cuidando. Claro. Toma cierta distancia. Para no desgastarla. Y yo no sé si coincidas, pero anoche mucha gente estaba a la expectativa. Yo he escuchado a algunos que preguntaban si iban a tomar el paseo de Toyocan. No, por lo que se ve, López Obrador está en un plan más moderado. No lo dice, no va a haber violencia, no va a haber llamados a alterar el orden. Pero sí, se habla de impugnaciones y de ir hasta el final en este cuestionamiento a la elección que yo veo difícil que se vaya a revertir, como dices tú, si los órganos electorales no hicieron nada en campaña, que se vio una campaña donde efectivamente el dinero público brotó por todos lados. Yo veo difícil que un tribunal vaya ahora a revertir este resultado, pero bueno, el derecho lo tienen y lo van a utilizar. Mira, a mí siempre me ha parecido de muy mal gusto eso de andarse citando a uno mismo, pero no se necesitaba ser muy listo. La semana pasada anticipábamos que si el resultado era de dos puntos o menos de diferencia, bueno, pues había estos escenarios de que muy probablemente iba a haber una impugnación de parte del otro en cualquiera de los casos. El único problema para efectos del candidato del Mazo y del PRI es que ahora estarían, digamos, que pagando las consecuencias de haber postulado a un candidato a sabiendas de que esta postulación de Alfredo del Mazo estaba significando también un plebiscito, no solamente para el presidente y para el PRI, sino un plebiscito para el grupo Atlacomulco, que ha estado tanto tiempo en el Poder Estado de México, incluso un plebiscito para la familia, porque es primo del presidente. Entonces, todos estos riesgos se corrían con la postulación de Alfredo del Mazo porque en el caso de un triunfo muy cerrado, cabría, pues, por lo menos la sombra de la sospecha de que si algo se hizo para empujar este triunfo. En el caso de Morena iba a ser lo contrario. Si Morena ganase por medio punto o por un cuarto de punto, era un acto heroico. Y mediáticamente, o en el asunto de la percepción pública, ¿por qué ibas a impulsar, perdón, a impugnar? Y a estas horas ya el vocabulario ya no me da mucho. Sí, después de la jornada. ¿Por qué ibas a impugnar un triunfo de Morena? ¿Por qué lo ibas a impugnar? ¿Qué ibas a decir que los morenistas hicieron no sé qué cosa? Te sacaron la lengua. Pues, no había ni aparato, pues, para hacer eso. Pero, en cambio, sí, pues, ahora está este escenario. Yo digo que, independientemente de las preferencias de cada quien, que son muy respetables, el resultado como se está dando es un resultado que complica la situación en el Estado de México y en el país. Indudablemente, cambia, o como dices tú, no cambia, pero, digo, da escenarios interesantes rumbo al 2018, ¿no? Porque, efectivamente, si ganaba López Obrador, entonces ya se veía como inevitable esto fue en 2018. No es que ahora no se pueda dar, pero ya, por lo menos, esto le da una especie de respiro, una bocanada de aire al PRI, que no está totalmente muerto, como muchos pensaban, ¿no? Por lo menos la maquinaria funciona, ¿no? Así es, por cierto. También la captura de Borges en tiempo electoral, ¿qué nos dice? Pues pareciera que alguien dijo, ya se cerraron las casillas, agárrenlo, ahora sí ya lo pueden agarrar, oye, ya son... Tienes razón Carla, ¿no? Como si iba... Ya son las seis de la tarde, ya cerraron las casillas, agárrenlo, ahora sí, ¿no? Ya lo tenemos listo, ya suéltalo, ¿no? El resultado primero es que fue tan coincidente, pues que se presta todo tipo de suficacia, ¿no? Ahora, tú tienes confianza en los órganos jurisdiccionales, nos pasó en el 2006 cuando se impugna esta elección, yo era tu reportera en 2006 que se impugna esta elección de Andrés Manuel López Obrador, la presidencial, y vimos cómo legitima el tribunal, algo que tenía quién sabe cuántas que pudieron ser causales de nulidad, sin embargo, legitima. ¿Tú cómo ves al órgano jurisdiccional en esta ocasión? Mira, es imposible decirlo, y nosotros no somos autoridades electorales, pero sí tenemos derecho al cuestionamiento. Entonces, lo que yo creo es que esta elección necesariamente está ahora obligada el proceso a legitimarse a través de los órganos y que si hay una exigencia de casilla por casilla o voto por voto, pues todo lo que tenga que hacerse para legitimar un triunfo que sí pudo haber sido posible en las urnas, nadie lo niega, pero que está por todas estas condiciones y por lo cerrado. Yo decía la semana pasada va a ser un cierre de nariz, pues resultó que es un cierre de punta de nariz. Punta de nariz. Entonces, el hipódromo, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvieron que ver la foto y hasta que no la vieron a detalle pudieron declarar ganador. Vamos a hacer una pausa y al regresar seguimos conversando con Ricardo Rocha, director general de Ciudad TV para preguntarle también de los otros estados del panorama. ¿Cómo queda? Está Coahuila, está Nayarit, está Veracruz, que son también elecciones importantes. Vamos a la pausa y volvemos con más. Y bueno, está con nosotros aquí en esta mesa Ricardo Rocha, nuestro director general de Ciudad TV. El reportero. Y reportero además, también que ayer anduvo en la Talacha. hasta unos codazos te llevaste por ahí, ¿no? Sí, oye, de pronto unos tumultos ahí. Una luchadora. ¿Y saliste con tus heridas de guerra? Se la puso una luchadora por ahí con un tabla delfino. Es porque no podemos enseñar el raspón, pero trae un buen abollado. Casi daba la nota nuestro director, porque estuvo a punto ahí de perder el... La trifulca. La verdad es que son gajes del oficio también, pero no se vale, que lo dejen, no lo permitan a uno hacer su trabajo. Y en la línea telefónica me da mucho gusto saludar también esta mañana está el doctor José Antonio Crespo, politólogo, analista, que nos va a ayudar también pues a interpretar estos resultados. José Antonio, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Salvador? Muy bien. Bueno, pues, de verdad le preguntaría a los dos, a Ricardo y a José Antonio, ¿cómo queda el panorama en lo que tanto se decía rumbo al 2018, vistos estos resultados? Tu balance primero de la jornada, José Antonio, y si te parece, ¿cómo se modifica el escenario rumbo al 2018? Bueno, pues, hubo también varias acusaciones, de indicios, de fraude, etcétera, que manchan la elección, además de todo lo que habíamos visto en las semanas previas, pues, lo que ha sido calificado en el Estado de México por varios partidos como una elección de Estado, que nos remontan, digamos, a, pues, a tiempos pasados, ¿no?, a revertir algunos de los avances que hemos tenido en los últimos años en términos de democracia electoral, y la pregunta era si ese operativo iba a ser suficiente para imponer a un candidato del PRI en este caso, o si podía ser derrotado por los demás partidos, por la participación ciudadana, y creo que, en ese sentido, pues, es desalentador el resultado, porque es un margen muy pequeño, que no va a ser aceptado ni por el perdedor, ni por los demás partidos, y que seguramente irá al litigio electoral, al tribunal, pero, al final de cuentas, queda la sensación de que todavía, pese a los avances que hemos tenido a nivel nacional en materia de competencia, de equidad electoral, se puede imponer un resultado a la mala, digamos, ¿no?, por la vida del operativo de Estado. Entonces, eso es una mala noticia, porque empaña, de alguna forma, lo que será la elección presidencial, que dará la idea de que se pueden utilizar recursos sucios, porque sí pueden seguir siendo eficaces, en alguna medida, y entonces, pues el ambiente va a ser más de, pues de prevención, de decir, hay que cuidarnos de las trampas, hay incentivos para que los partidos hagan trampas, porque estas pueden ser rentables, en lugar de un mensaje que hubiera sido en caso de perder el PRI en el Estado de México, miren, ni se molesten, porque ya, en las condiciones actuales, esos operativos ya no sirven, pueden ser derrotados. Entonces, me parece una mala noticia. Y se da esta mala noticia tanto en el Estado de México como en Coahuila, José Antonio, según las tendencias también allá, se estaría imponiendo otro aparato muy importante que es el de los Moreira y el PRI de Coahuila. Es decir, hacia el 2018, ¿esto modifica en algún sentido los escenarios que teníamos previos al 4 de junio? Sí, yo creo que sí, porque sí creo que se contamina la elección presidencial, que la percepción ciudadana va a ser más bien negativa que positiva, y bueno, pues la tensión, las descalificaciones, las dudas, esto alcanza o puede alcanzar todavía a las autoridades triboelectorales, ¿no? Tanto del Estado de México en este caso, decir, oye, pues no, estuvo sospechoso porque no hicieron estos mecanismos más eficaces en términos del conteo, el PREP, en fin, veremos al tribunal cómo se desempeña, ahí se va a poner mucho a juego la credibilidad del tribunal electoral, que es nuevo, o sea, sus magistrados son recién llegados, hay la duda de cómo se pueda desempeñar, pero sí, creo que todo esto va a poder a tensar y a dificultar de alguna manera el ambiente de la elección presidencial. Bueno, yo solamente agregaría a mi querido José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Abundando y totalmente de acuerdo con lo que dice José Antonio, nada más puntualizando que en vista de esta sombra de sospecha que hubo por una doble operación de Estado, yo decía operación de Estado y de Estado, en los dos sentidos, aparte de esta sombra de sospecha, retomo lo que dice José Antonio, es indispensable, indispensable, que ahora con un enorme escrúpulo y todos tenemos el derecho a exigir, quede muy claramente establecido todo el proceso judicial que siga de aquí en adelante en este terreno de las impugnaciones que seguramente ya lo anunció López Obrador, las va a ver y aquí me gustaría comentar con ustedes lo que yo creo que puede ser muy interesante que es el papel de los perdedores, qué va a pasar, cuál va a ser la actitud que van a tener Juan Cepeda que queda en tercer lugar y Josefina Vázquez Mota en cuarto, tengo la impresión de que Juan Cepeda está feliz, ya se habla de que se irá irremisiblemente a dirigir el PRD y bueno para él ha sido un gran resultado haber salido de 4% a prácticamente 18% de la votación pero creo que será muy interesante también José Antonio y Salvador ver qué pasa con Josefina Vázquez Mota si Josefina Vázquez Mota avala o no la impugnación que pueda hacer Morena porque esto significaría un cuestionamiento muy importante al propio proceso no sé cómo la ven ustedes no es lo mismo que te cuestionen un partido a que te cuestionen dos y más si van juntos pero yo veo complicado yo creo que el PAN va a hacer su impugnación por su cuenta incluso si uno escucha el discurso de Ricardo Anaya José Antonio si coincidas Ricardo Anaya está ayer en un discurso triunfalista diciendo el PAN ganó todavía decía que habían ganado Coahuila no se lo está dando el resultado final pero parece que no quieren reconocer ahí el fracaso en el Estado de México en ese sentido creo que será una impugnación testimonial más testimonial la del PAN pero una cosa es Ricardo Anaya y otra cosa es Josefina Vázquez Mota vamos a ver qué dice Josefina no lo sé a ver tú cómo lo ves yo no sé con Ricardo efectivamente en el Estado de México la duda es muy grande yo creo que debería mira deberían impugnar el resultado para ser consecuentes no sólo Morena desde luego ya lo sabemos sino efectivamente Josefina que estuvo hablando de una elección de Estado desde el principio y claro nos va a decirse el decisión un poco como excusa como pretexto bueno ya se verá de todas formas por qué cayó hasta el cuarto lugar pero sí sería lo consecuente decir nosotros también impugnamos cada quien por su lado a partir de de los elementos o pruebas que cada quien tenga yo creo que el PRD también para ser consecuente tendría que impugnar el resultado independientemente de que relativamente le haya ido bien pero a final de cuentas no puede hacerse omiso a todo lo que se dio a todo lo que todo mundo vio además si ha sido acusado por Morena y por López Obrador de estar jugándole a el PRI y dado que el PRI gana en condiciones muy cuestionables creo que no impugnar fácilmente se va a hacer acusado de seguirle haciendo el juego al PRI claro no impugnar es como decir bueno pues si ganó el PRI ganó bien no pues no mira aunque tú no estés jugando la gubernatura de todas maneras te diste cuenta de lo que ocurrió y no te conviene ahora jugar el papel de avalar implícitamente el triunfo del PRI el silencio yo creo que también tendría que sumarse a la impugnación pues vamos a ver cómo actúan estos si volteamos a Coahuila José Antonio ahí también otro aparato muy fuerte si acá se dice que ganó la maquinaria del PRI del gobierno federal del presidente Peña pues en Coahuila ganaron los Moreira se imponen finalmente con un punto de diferencia según los últimos ya el cierre casi de las casillas de los conteos de los votos y también es otro aparato que no logra ser derrotado por la inconformidad ciudadana pues que es fácil o no entonces efectivamente se replica de alguna manera lo que ocurrió en el Estado de México y el mensaje que se manda es bastante negativo para la elección presidencial es eso que señalábamos diciendo si se vale hacer trampa bueno que pueden hacer trampa no que se valga porque todavía es rentable este se echa para todos algunos de los avances que hemos tenido en materia electoral porque el fraude todavía paga el fraude y las trampas todavía pagan y entonces pues de eso se va a tratar la elección del 18 es decir se va a reproducir se va a replicar de alguna manera por el PRI o los partidos cada quien a su medida cada quien en sus posibilidades decir oye pues si tenemos que hacer trampa porque resulta que la trampa es la que se impone a final de cuentas es muy mal mensaje tanto en Coahuila como en el Estado de México que enturbia las aguas en lugar de aclararlas en lugar de dar confianza en lugar de dar credibilidad a los procesos de las autoridades electorales en general se manda el mensaje contrario lo cual no puede ser algo positivo digamos para la elección presidencial por supuesto que también los partidos deben estar conscientes de los errores que cometieron yo creo que todos cometieron errores en el Estado de México por lo menos que es la que hemos seguido con más atención pero y replantear sus estrategias porque evidentemente en la elección del 18 pues las cosas van a poner más complicadas de lo que se veían ahora también yo creo que habría un tema interesante en la naturaleza de las impugnaciones porque no es lo mismo que te hagan una impugnación total que parcial o que busquen la nulidad de una elección entonces esto también tiene un impacto que ahorita era lo que señalaba Ricardo Rocha de cómo van a jugar los perdedores seguramente el PAN impugnaría una parte Morena a lo mejor va por toda la nulidad o por una impugnación total el PRD quizá parcial o el PRD quizá ni le mueva entonces eso también tiene un efecto una presión de alguna manera sobre los órganos estos jurisdiccionales sobre el tribunal pues vamos a ver qué ocurre vamos a ver qué deciden hacer los partidos así es José Antonio Crespo te agradecemos por lo pronto el análisis y bueno pues como dices tú a eso nos vamos a enfrentar y a eso habrá que prepararse los partidos tendrán que ser conscientes de lo que puede venir en 2018 muchas gracias doctor con mucho gusto que nos vaya bien hasta luego buenos días al doctor José Antonio Crespo y lo dice claramente las maquinarias anoche funcionaron y es un mensaje rumbo al 2018 quienes decían el PRI ya está muerto ya no hay nada que hacer van a perder inmediatamente aguas porque el dinosaurio todavía por ahí respiró y levantó la cabeza así es que muerto muerto no está no quiere decir tampoco que los pristas puedan echar las campanas al vuelo Ricardo creo que es una victoria muy cerrada pero ganaron al final ahí está vamos a esperar creo que las próximas horas van a ser decisorias van a ser claves para ver cómo vienen las impugnaciones y qué se puede lograr a través de ellas y muchas gracias gracias a ti por estar con nosotros aquí Ricardo por la invitación